Seguidores, tengan ustedes muy buen día, un gusto saludarlos, Dios los bendiga, me recuerdo siempre al primo mío, aquí en internet, trabajando en mi oficina, recuerdo siempre a un primo, a Alonso, a Toloncho, una bendición para ti, primero la salud, Dios los bendiga, Dios los bendiga, Dios los bendiga, que el Espíritu Santo los llene de bendiciones. Cuídense del COVID todavía, todavía en los hospitales nos toca, les cuento mi madre, desafortunadamente todavía tiene la lesión, dificultad, mi madre todavía estaba quebradita y creo que le tienen que hacer otra cirugía, pero bueno, el proyecto continúa y más fuerte, así se venga lo que se venga, 1200 suscriptores, se los agradezco infinitamente, no los defraudaré, por eso hoy acabo de sentarme varias horas, hacer un video muy interesante, ya me pidieron, ¿cómo se pinta un barco? Mi canal, ustedes lo saben, no es un canal jocoso, es un canal de cultura general, pero para aquellos gomosos como yo, que toda la vida hemos trabajado con el gremio de las pinturas, que hemos ido a fábricas de pintura, que sabemos cómo se hace la pintura, que nos apasiona lo que hacemos, me preguntaron, ¿cómo se pinta un barco? Pero primero quiero hacerle un homenaje a este personaje, se llama Jorge Goldín, Jorge Goldín, es un argentino por su acento, y tú le das en YouTube un video que él tiene, que se llama pintura antiincrustante o pintura antifouling, espectacular. Este señor sabe, con fotos, con videos, con ojalá, logre yo llegar a hacer ello, pero sé que lo voy a poder hacer en Buenaventura, sé que tengo la forma de entrar, sé que lo voy a hacer entonces. ¿Qué es un barco? Normalmente usted es un barco, pues todos conocemos un barco, no lo estamos inventando, todos en internet, un barco es aquel vehículo marino, grande, hecho de metal, de hierro forjado, un hierro muy fino, el cual muchos de ellos son para transportar containers, otros para transportar petróleo, otros para transportar carbón, otros para transportar trigo, son bodegas inmensas. Entonces van a necesitar una pintura especial, ¿por qué? ¿Por qué me preguntan por qué para pintar un barco es algo especial? ¿Por qué es algo especial? Porque en la navegación, digamos que este es un barco, me disculpan que no dibujo lo mejor, pero este es un barco, ¿cierto? Un barco consta de su boya de flotación, es decir, una parte del barco que está roja, es cuando tú veas un barco que se le ve toda la parte roja es porque va muy liviano, cuando un barco no se le ve la parte roja es porque va demasiadamente pesado, va sumergida la boya de flotación. Esta boya de flotación, al tener un contacto con el mar, con el sal, tiene contacto con algas marinas, con animales, con moluscos, entonces se necesitan pinturas que le ayuden al barco, ojo, ojo, a que no se le adhieran esos moluscos. Por eso, llaman la pintura Foley, es antiincrustar, es decir, ese tipo de pintura es la que se le aplica a los barcos para que no se le peguen esas bacterias, esos moluscos, esos animalitos y se coman el barco. ¿Quién iba a creerlo? Se comen el barco. Entonces, esas pinturas, ya en los estudios hechos en Estados Unidos, lo leo, lo vi, este señor tiene un video espectacular sobre ello, en la Academia Naval en Estados Unidos investigaron, y esas pinturas son a base de cobre, a base de sales de cobre, siempre son rojas, siempre las he visto rojas, y lo dice el video, son rojas. Se deben de aplicar dos manos cruzadas, es decir, una mano hacia arriba y hacia abajo, y otra mano cruzada para que el barco quede totalmente protegido, es decir, para que esa vegetación, para que esas algas no ataquen el hierro, es decir, que va soltando ese cobre y va soltando todo lo que se le va adhiriendo al barco, al buque. Pero hay otra cosa muy interesante que la aprendí investigando, no, en la época mía, como asistente técnico, era muy somero, digamos, íbamos y sabíamos que era el antifoblio, pero hicieron una investigación muy importante que, si usted logra el 1%, ojo, en grosor, de esas algas adheridas al casco, le quitan un 15% de consumo de combustible, aumenta un 15% de combustible, imagínate, el costo de un barco cargando con todos esos molusculos pegados, allí no le ahorra combustible, le hace gastar muchísimo combustible, es una cosa hermosísima esto, el tema de pintar. Entonces, los barcos, y los barcos no se pueden sacar fácilmente, son barcos inmensos, de mucho valor, son astilleros, se llaman así astilleros, donde se pintan los barcos. Entonces, esos astilleros tienen unos equipos especiales de sandblasting, de cómo pelar el metal. El metal tiene que ser pelado, no por ahí con una lijita, tiene que ser con unos chorros de arena, o con unos equipos especiales, hidráulicos, electrónicos, sistematizados, que los invito a ver este video del señor Jorge Goldín, para que lo vean, espectacular video de cómo se hace un sandblasting, digamos, en una estructura tan grande como esta. Ya la parte superior del barco, digamos que la parte superior, pintadas con epóxicos, son las pinturas que más resisten, intemperie, salinidad, inmersión, entonces, ya usted los ve de negro, digamos, usted ve la parte superior negra, pero ya no lleva antiincrustante, porque, pues lógicamente, no va a tener boya de flotación, es decir, solo el salpique, el salpique natural, y por eso, los de mantenimiento mantienen lavando, lavando con manguera, pues, la salinidad de todo el barco, si es un buque petrolero, si es un buque de X o Y, entonces, usted ve la, por eso tienen tantas personas en mantenimiento, y también pintándolo, porque se va deteriorando la pintura, pero la van retocando. Utilizan unos martillos, que también los aprendí, martillos de aguja, que con los martillos de aguja, el sandblasting sería muy fuerte, dañaría los pisos, entonces, utilizan unos martillos hidráulicos, pero con puntas de aguja, de acero, que no daña el barco para quitar la pintura, y se hace por secciones, y se va haciendo por secciones, para mantener el barco a flote, y mantenerlo, porque son muy costosos. Entonces, de esta manera, le contesto a ese escribidor, ¿qué es una pintura antifouling? Es una pintura que es a base de cobre, que se utiliza en los grandes barcos, para que no se le peguen los moluscos, no se le peguen, es decir, que esa pintura, lo que hace es soltarnos biocidas, así lo llaman, biocidas, para matar todos esos molusculos, y se desprendan, entonces, que la funcionalidad de la pintura, es quitarle el oxígeno a esos seres vivientes, a esos seres vivos, que se le adhieren al barco, para que el barco mantenga en una limpieza. Un abrazo para todos, esta es la manera de compilar, por último, decía este señor Jorge, que por eso las cervezas, las empresas cerveceras, o de lácteos, utilizan tanques de cobre, porque el cobre suelta un biocida, que ataca las bacterias malas para el humano, por eso un barco es pintado de esta manera, porque ayuda a que no se lo coma un molusco de estos, se lo comen, se comen el barco, lo pueden llegar a hundir, si usted no aplica este tipo de pintura en los barcos, y el ahorro de combustible, es algo muy interesante, por el peso de los barcos. Un abrazo para todos, ahí le contesté a un seguidor, cómo se pinta un barco de gran calado, un abrazo para todos, Dios los bendiga. ¡Gracias! ¡Gracias!